y vamos a jugar otra vez a la encondite me toca a mí encontrame como siempre como siempre me voy a poner a grow 5 niños gente quiere insumir mucho yo era en que me tenía que encontrar venga y si se inscriben y de la ley le sale un legendario yo me suscribí en este canal bueno en mi tablet y le salió un brawler no será donde hay unas dos cajitas me cago en tu maldita vida debí quedar imparante eres una paypal otra vez mira mírate tengo la voz amo mi familia a la luz sobrevive chicos miren no vieron eso pero se lanzó la tormenta miren lo vieron lo vieron y te maté sí oh te maté ahora te me toca a mí es tan hermoso la vida qué vas a decir que si les guste mucho pero en un pedazo de la luz prefiero un pedazo voy a destruirla en cajas para que si no la destruyes en que hay una persona senca no no un pedazo un like venga ya me encondí dime el sur o el norte o el que se ni siquiera este donde entas ni yo se donde tu tenemos una regla y es no se puede quedar en medio bueno paga esta hora me matamos eso es no manches no manches no manches eh jugaste otra vez jajajaja venga no me mató chicos jajajaja tengo una idea si no se entendemos que eres medio tú vuelan dando vueltas no no en medio no porque hay muchas personas que matan venga ya me mató eh me mató es cierto no me voy a matar si matas a ver la repetición como te matan jajajaja hola jajajaja venga y si vienes que ya me quiero un canal dejen en mis comentarios si y de no si llegamos a Londrina y Israel se hace un canal hola jajajaja jajajaja y yo procederé a esconderme ah no tú porque no me matan en la otra yo no te maté pero te mató la tu mente y apareció en mi imagen si ya estás escondido no 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 todavía no no todavía no jajajaja ya ya estoy encondido a lo mary si tiene 7 quien en Dinamite ay jajajaja jajajaja yo estoy bien en el centro está bien burro no se vale en el centro ¿saben que lo peor que Dinamite que estaba ganando cajas aquí? no se vale en centro si se vale no se vale si sobreviven si se vale no se vale chicos déjenmelo en comentarios si se vale el centro o no porque si sobrevives ahí en el centro pero si te quieren meter te tienen que meter al principio vale ahí te están jugando la vida saben que los configurations al lado mío no manches no manches no manches esto es muerto yo ya no me meto en centro me cago en la mandita de vida de en dinamike pero no me matan en tu tiene que aparecer en tu imagen Venga chicas, vamos a visionar a la gente Y vean como muere por un mitad ¡Ay, Dios! ¡Hala! ¿Y te apareció el oso? ¡Déjate sin pararle al oso! ¡Cúrate! ¡No me focus! ¡Ella sobrevive, tita! ¡Oh, Dios! ¡Déjate ese segundo! ¡Venga, ven quién gana! ¡Gana Anita que tiene como 13! Yo sé dónde está Anita ¡Ya morí! ¡Ya! ¡Venga, me toca otra vez! ¡No, ahora me toca a mí! ¡Ya se muere! ¿Qué haces, tío? Llevamos 5 minutos y tú nunca te has escondido Y deja en los comentarios Es como si quieren que nuevamente se llame Este canal ¿Super Sonic Héroe? O ¿Cómo se llama? Francisco Pobreño Yo ya pienso en Dios Que si me mata una rosa Era nuevo y no me dejó vivir No sé si me mata una rosa Estoy viendo a uno en voz Petándose Ya te vi Ya vi que leidem parante a ese en voz Me cago en tu maldita vida Me cago en tu maldita vida No quiero que la vaya a Vincent cliente Ah me dio Ya vi como te dio Te mato por una caja Venga me toca a mi Me aseguro me metan en el centro Ah no te creas Yo no me voy a lengar la vida Saben que ente No manches Si sobrevives Le cuento No No te creas que te mueras Es buena pa' ir pero al máximo ¿Qué ya? No ¿Un lápiz? Si Te reventé tío Willy compañero ¿Saben que es lo peor? Que creo que tú no me mataste ¿Tú te maté? Fue una Jessy No Te toca esconderme Si Te toca a él Más seguro entonces se convientan en una serie si llegamos a 10 likes ¿Verdad? Estoy escondido Ahí te voy a ver en tu cámara Chicos Si quieren que haga trampen un video y no se den cuenta Solo déjenlo en los comentarios O bromas Voy a matar a un Dinamai que se metió en unos ambuntos y no Yo ya estoy listo Vi que mataste a alguien Si Siento que entas aquí Bueno haga las lancajas Niente es un bot Ya se donde entas Le estoy haciendo trampa chicos Me voy a dar trampa No me caguen ¿En serio entras ahí? Si Ah lo hice así Venga 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 muérete muérete Te envenené te mueres Te mueres El aire desapareció Grande tío Aquí hay alguien Aquí hay alguien No hay nadie Chicos 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 Me va a matar Duele Dele Corre 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 Toma le di Le di Le di Le di Le di Alante parece que no es un bot ¿Verdad que no? No Creo que cuando son donpenzona Los bots Dejan de ser amigables Y se ponen Como jugadores Mira Mira esto Ah no Mira esto Mira esto ¿Te mató? Si Me mató ahí Mira A la mina Yo me toca esconder A los Ante aquí Envite de hoy Pero que les he preguntado mucho Si fue así denle like Y suscríbanse Y nos vemos En la próxima Adiós